Y bueno, ahora me quedaré unos minutos saludando y conversando. Estamos haciendo una gira por todo el país, la segunda gira de todo el país. La primera fue por las localidades más chicas y ahora estamos haciendo por las ciudades más grandes de los departamentos, nos toca Colonia. Y cuando yo vi la agenda y vi Juan Lacaze, dije, no estoy yendo a cualquier lugar. Luis, tenés mucho cuidado con lo que digas en cada lugar del país, pero sobre todo tenés mucho cuidado con lo que digas en Juan Lacaze. Porque Juan Lacaze no aguanta más frustraciones ni aguanta más mentiras. Y por eso, amigos, están cansados de versos, están cansados de proyectos que no salen, están cansados de discursos de ministros que vienen a comprometer cosas y después no cumplen. Y por eso para nosotros es muy importante estar acá en Juan Lacaze. Es muy importante porque se adecua mucho a lo que pensamos, se adecua mucho a lo que somos, se adecua mucho al respeto que tenemos por los uruguayos en cada rincón del país. Venimos a decirles cuál es nuestra visión del Uruguay, cuál es nuestra visión del presente y sobre todo qué es lo que vemos hacia el futuro. Yo soy optimista con respecto al futuro del país. Es más, si no fuera optimista no querría agarrar esta changa. También sé que no es fácil que les voy a explicar a los vecinos de esta ciudad que las cosas no son fáciles. También sé que vamos a tener que pensar mucho y pensar bien. También sé que vamos a tener que ser justos. Y me quiero detener en este concepto de justicia. Justicia es tratar desiguales a los desiguales. Y tenemos muchos lugares del país que por distintas razones tienen hoy otras chances, otra situación económica, otra situación productiva, otra situación industrial. Y están con posibilidades de salir adelante más fáciles. Hay otros lugares que no quiero yo ver sobremojado ni hacer diagnóstico que ustedes conocen, que están atravesando por un círculo vicioso que no tiene salida, porque no la ven, porque hay emprendimientos que no terminan de arrancar, porque hay esfuerzos del gobierno que no terminan de darse. Y yo creo que los candidatos aquí, en Colonia y sobre todo en Juan Lacasse, lo que tienen que venir a hacer es a comprometerse con el pueblo. A comprometerse con el pueblo en trabajar en conjunto. Si a nosotros nos toca ser gobierno, no vamos a sacar adelante a Juan Lacasse. Yo no voy a sacar adelante a Juan Lacasse. Yo lo que voy a tratar de hacer es arrimar herramientas y oportunidades y ser justo para que los lacasinos saquen adelante a Juan Lacasse como siempre lo han hecho. Y ustedes saben cuáles son las potencialidades de esta zona. La saben mejor que yo. La saben la capacidad instalada que tienen. Saben la cercanía con el río. Saben la cercanía a corta distancia con la Argentina. Saben en qué departamento están. Saben en la cuenca que se mueven agrícola. Hay cosas que naturalmente esta zona tiene. Y hay cosas que lamentablemente no han llegado por falta o de visión o por falta de recursos. Hacer justicia también es distribuir los recursos al país de determinada manera. Hacer justicia también es dar un empujón a determinados emprendimientos que necesitan de esos primeros metros, de esas primeras oportunidades que el gobierno esté. Y acá no se trata de andar diciendo subsidios de por vida ni cosas raras. Sí se trata de que esta comunidad que está un poco de brazos caídos, que está un poco necesitada de una ilusión, de una esperanza, venga a un gobierno, no en campaña electoral a prometer cosas, venga cuando hay que venir y venga cuando no hay que venir a hacerse cargo de muchas cosas. Yo en estos días he hablado con muchos vecinos de Juan la Casa. En estos días he hablado con mucha gente del ámbito portuario que tiene toda la intención de afincarse en Juan la Casa. Porque Juan la Casa tampoco necesita un negocio por un ratito o alguien que haga unos pesos y después se termine yendo. Juan la Casa necesita algo que genere un anclaje y desde ahí generar progreso y de ahí generar futuro. Y ese es el compromiso que yo les quiero dejar amigos, el compromiso de estar. Así como estuvimos en momentos complejos de alguna empresa reunidos con el sindicato, reunidos con la alcaldía, reunidos con las fuerzas vivas, vinimos a dar la cara. Es cierto que no podíamos hacer muchas cosas porque no estamos en el gobierno, pero vinimos a dar la cara. Si no yo como los miro y a ustedes, si en el peor momento de Juan la Casa no apareciste, ahora venís a decir que va a ser cosa. Y por eso tranquilamente venimos a decirles que la cosa no es fácil, que todos ustedes lo saben mejor que yo, que ninguno de ustedes pide cosas fáciles, simplemente que pide que se les dé un estímulo por parte del gobierno. Y por eso es que yo soy optimista. Yo soy optimista porque la mayor parte de los defectos, la mayor parte de los problemas que tiene el país hoy, ¿saben por qué se dan? Por errores o por omisiones del gobierno. Porque si no, no se entiende que después de 16 años de crecimiento ininterrumpido, el Uruguay tenga los números macroeconómicos bajados de distintas ciudades como tiene hoy. Yo soy optimista porque primero creo que vamos a cambiar el gobierno. Y eso no asegura que el Uruguay esté mejor, pero por lo menos nos da una oportunidad. Porque como digo en todos lados, la primer pregunta que deberíamos de hacernos, que me parece que tenemos que ayudar al razonamiento es, 5 años más del Frente Amplio, ¿van a mejorar a Juan la Casa? Esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente de Juan la Casa. 5 años más de gobierno del Frente Amplio, ¿va a erradicar la inseguridad de Juan la Casa? ¿No va a hacer sentir más seguro? 5 años más de gobierno del Frente Amplio, ¿va a hacer que la gente de Juan la Casa pague menos impuestos, menos tarifas y menos combustible? 5 años más de este gobierno, ¿va a hacer que la educación de los chiquilines de Juan la Casa realmente sea mejor de lo que es hoy? Esa es la pregunta que hay que contestar. Porque en realidad si esa pregunta la contestan, y es que sí, no vale la pena cambiar. Nadie cambia lo que está bien, nadie cambia lo que lo satisface. Y por eso nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es una alternancia, es no al continuismo, no a más de lo mismo. Ahora, el cambio de gobierno, si el día de mañana nos eligen a nosotros, ¿da seguridades? ¿Da certeza? No. Lo que sí creo que genera una esperanza. Y a nosotros nos gusta construir sobre bases sólidas de esa esperanza. Y quiero contarles un poco qué es lo que yo sostengo que puede llegar a pasar con respecto a la conformación de un gobierno. Cuando llueva mucho me avisan y salimos todos corriendo. Yo me voy a quedar acá hablando, yo me voy a dar cuenta que ustedes salen corriendo. Y cuando quede uno yo sigo hablando y cuando se vaya el otro ya me voy. El gobierno que viene, amigos, tiene que ser un gobierno de una fuerte espalda política. Con lo cual no va a ser sólo de un partido. Ojalá sea encabezado por el Partido Nacional, pero va a ser entre 3, 4 o 5 partidos políticos. Y eso va a tener que tener mucha humildad por parte de los que sean los preferidos. Si al Partido Nacional le toca ser el preferido, no puede decir para conseguir apoyo a otro partido, bueno, está, el programa es el mío, nosotros vamos primero y lo que ustedes dicen estará muy lindo, pero no lo vamos a aplicar. No, justamente el que está más arriba tiene más obligación del que el que está más abajo. Y lo que tenemos que hacer es mirar los programas de otros partidos políticos y decir, mirá qué coincidencia tenemos acá, mirá qué bueno esto que dice acá, mirá esto cómo puede servir para tal población. Mirar los demás programas y abrazarlos como si fueran propios. Porque eso nos va a asegurar tener un gobierno con espalda política. Y además de tener un gobierno con espalda política, ¿qué es lo que necesitamos? Un gobierno con espalda popular. Un gobierno que la gente lo empuje. Un gobierno que la gente lo apoye. Y sobre todo, y para mí más importante, un gobierno que el pueblo le exija. Si a nosotros nos toca ser gobierno, amigos, los que les pedimos, es que nos exijan. Que no nos dejen solo, y no nos dejen solo para ayudarnos a no equivocarnos, está bien, pero aparte que nos exijan. No saber es una cosa. Saber y proteger a los bandidos, eso es lo que nosotros no podemos aceptar del Partido Nacional. Porque se termina llevando la plata del pueblo. Porque la corrupción no es solo un delito y una falta moral, que ya sería mucho. La corrupción se evalúa económicamente. El que actúa deslealmente, irregularmente, y comete delitos dentro del Estado, no solo está cometiendo un delito, sino que le está prohibiendo a los uruguayos de disfrutar de los fondos de la gente. Y por eso, amigos, después de conformar esa mayoría, comportándonos decentemente, tenemos que acomodar las cuentas públicas. Y yo, con mi programa de gobierno, con nuestro, perdón, programa de gobierno, porque no es mío, es nuestro. Porque esto lo hizo mucha gente. Esto lo hicieron más de 400 hombres y mujeres que con mucho cariño, mucha generosidad, le dedicaron un año a confeccionar esto. Entendieron y comprendieron lo que pasa en el país. Este programa de gobierno claramente establece un concepto de austeridad. Nosotros vamos a manejar el dinero de los uruguayos de forma austera, de forma cuidadosa. Cada peso que tengamos, lo vamos a optimizar. Cada peso que tengamos, amigos, se van a enterar en qué lo estamos usando. Y por eso enseguida nos van a poder reclamar aquellos pesos que andan por ahí, que vengan para acá. Después de bajado, el déficit fiscal tan famoso, que es como una guillotina que el pueblo uruguayo tiene arriba de la cabeza, nosotros tenemos la decisión de tener políticas proactivas. Políticas proactivas de crecimiento. Y hemos elegido en la tarifa eléctrica y en el combustible los primeros dos lugares para aflojarle el cinturón a los uruguayos. Nosotros estamos convencidos que si le bajamos la tarifa eléctrica y le bajamos los combustibles, gran parte del país productivo, industrial, comercial, de transporte y de logística, empieza de nuevo en un círculo virtuoso que genera actividad a lo largo y ancho de todo el país y también esperemos que llegue a Juan Lacazza. Esa es la visión que tenemos. Una visión que se sustenta en algo que no es menor. Lo digo en todos lados. A los países no lo hacen grande los gobiernos. A los países no lo hacen mejores los gobiernos. A los países lo hacen mejores los ciudadanos. A Uruguay lo van a hacer mejor los uruguayos, que son los que esfuerzan, los que trabajan y los que le ponen el hombro a las cosas. Y después de manejarnos austeramente con un gobierno que va a ser multicolor políticamente, que va a tener espalda popular y obligación popular, también queremos hablar de un tema que sé que es muy sentido aquí en Juan Lacazza. Recuerdo cuando vinimos a hablar con algunos gremios, algunos sindicatos, frenamos en un lugar a comprar una pilcha de lana muy linda y en frente, en frente, hay una carnicería, la parte de atrás de una carnicería, de un supermercado, que tenía un ventanal roto, porque en la noche algunos muchachos habían decidido comer un asado y no pagarlo. Y de ahí a la fecha he escuchado una y otra vez que la inseguridad en Juan Lacazza es algo creciente. Que una sociedad de confianza y pacífica se ha transformado de a poquito en una sociedad que tiene temor constantemente. Y como este parlante es bastante bueno, por suerte, y acá no está solo el puñado de gente que vino a escucharnos y que ya estaba convencida, nosotros queremos mandar un mensaje muy firme, muy claro, en esta voz que tengo que no es muy buena, pero que se entiende que a partir del 1 de marzo del 2020, en el Uruguay y en Juan Lacazza a la delincuencia se le terminó el recreo porque la vamos a correr a todos lados. Cuando llegué, cuando llegué acá, me fui a esperar una vecina que me dijo a ver si te acordás de mí y no me acordé. Y la conozco de Montevideo y tiene, y sufrió muy de cerca el flagelo de la droga. El flagelo de la droga que anda a sus anchas a lo largo y ancho de muchos lugares del país. El flagelo de la droga que en Montevideo tomó partes de la ciudad. A ver si entendemos lo que estoy diciendo. En algunas manzanas de Montevideo el que manda es el narcotráfico, no es el Estado. En algunas manzanas del Uruguay muchas veces gente muy joven armada hasta los dientes como propias armas de combate que vemos por ahí agarran familias y le dicen agarrá lo que tengas a mano y andate que esta no es más tu casa. Y familias enteras con peregrinaciones con su ropa con sus colchones con lo primero que pueden manotear desalojadas, amigos. Si ustedes me lo contaban de México me lo contaban de Colombia bueno yo lo podía creer yo lo podía entender ¿alguien en su sano juicio pensó que al Uruguay del siglo XXI una sociedad donde nos conocemos todos hay lugares hay zonas rojas del país que el Estado no manda y los que mandan son los narcotraficantes? ¿saben lo que yo he dicho en todos lados? ¿saben lo que he dicho en todos lados? El primer lugar que va a ir el gobierno del partido nacional es donde el Frente Amplio marcó zona roja y no fue más. Ahí vamos a ir nosotros a combatir directamente el narcotráfico y vamos a combatirlo en la boca de pasta base que hay acá y lo vamos a combatir en los grandes porque Guamia la Tosca que el que hace la plata realmente con el narcotráfico no es el que vende 5 o 6 lágrimas de pasta base o 2 o 3 gramos de cocaína ese no es el que hace plata el que hace la plata está ahora en un cómodo edificio o en una linda casa seguramente rodeado de su gente y de su familia descansando el sábado nunca toca la droga pero tiene los contactos en Colombia en Bolivia y en Paraguay y es el que se encarga de entrar enormes cantidades de droga por nuestra frontera que son un colador y la trata de sacar en un barco o en algún otro vehículo del Uruguay esa es la gente que hay que combatir y nosotros tenemos que ponerle coto a la frontera resulta que no puedes entrar en la frontera con Brasil una caja de ticholos pero puedes entrar 5 kilos de cocaína de marihuana y ese combate al narcotráfico que obviamente se traslada a las calles de Juan Lacaze empieza ahí porque si lo hacemos acá todo bien pero si no lo hacemos allá vuelve para acá y nosotros tenemos un compromiso irrenunciable amigo por el bien de mis hijos y de sus hijos y esto es un mandato de la propia especie este es un mandato de la humanidad este es un mandato de supervivencia no se dejen vender no se dejen convencer de esa gran mentira que dice que la sociedad solo va a ser más violenta ¿alguien se imagina a nuestros abuelos diciéndole a nuestros padres eso? ¿alguien se imagina a nuestros tatarabuelos diciéndole a nuestros abuelos eso? ¿qué estaríamos diciendo de nuestras generaciones? que no sirvieron para nada bueno yo no quiero que mis nietos cuando hablen y ya no estemos en este país estén en una sociedad más violenta y digan viste nuestros abuelos que tuvieron todo para hacer no hicieron nada yo no estoy dispuesto a creerme ese verso que las sociedades solo van a ser más violentas les digo más mis hijos son mejores que yo mis hijos van a vivir en un mundo mucho mejor que el mío si les damos herramientas más conectados más sanos van a vivir más tiempo van a vivir mejor con más medicina con más conexión con Uruguay inserto en el mundo no se dejen vender ese verso de que las futuras generaciones son violentas es la primer forma de no hacerse cargo y saben que si la violencia crece en Uruguay entre otras cosas saben por qué porque el que tiene que ejercer la autoridad siempre pone excusa siempre se hace irresponsable siempre es culpa de otro y nunca se hace cargo y yo vine a Juan Lacaze a decirme que me quiero hacer cargo y me quiero hacer cargo legítimamente el ejercicio de la autoridad la autoridad hay que tomarla firmemente el poder hay que agarrarlo y usarlo y que no se te pegue que el día que te tengas que ir hagas así y se vaya solito y que no se te quede nada pegado en la mano pero mientras que te tocó la autoridad es una y se ejerce porque la autoridad que no se ejerce se pierde y yo pregunto a los miles de vecinos de Juan Lacaze si no están extrañando a alguien que ejerza la autoridad yo le pregunto a los miles de vecinos si no están necesitando un presidente de la república que esté en el timón en tiempo de tormenta diciendo que es claro donde vamos y no la incertidumbre que genera en un pueblo que no sabe para donde arranca y por eso amigo sabiendo las dificultades del momento de Juan Lacaze no generando arriba de esa herida ciudadana y local más problemas no vinimos a dar manija estoy radicalmente en contra de los políticos que dan manija que tantos resultados electorales han obtenido pero tanta división social han logrado yo vine a decirles que juntos hombro con hombro vamos a hacer lo posible conociendo las potencialidades de la ciudad sabiendo también de sus frustraciones conociendo a los lacacinos que son gente que echa para adelante acordándome en el mapa contando con los compañeros de Colonia de otras localidades que van a decir Luis necesitamos mucho pero más necesita Juan Lacaze ese es el compromiso que nosotros queremos asumir rumbo a esta interna del 30 de junio y compromiso que seguramente volvamos a hacer rumbo a octubre que nos van a tener una vez más con los vecinos de Juan Lacaze diciendo que nos queremos hacer cargo muchas gracias a la vez más la vez más